No cabe duda que la llegada del secretario general de las Naciones Unidas al Sahara significa el interés que tienen siempre las Naciones Unidas para encontrar una solución justa y duradera y que permite la liberación y la autodeterminación del pueblo saharaui. El señor Kohler es el nuevo representante del secretario general que viene después de varios, Kofi Annan, James Baker y de otros que los marroquíes generalmente les han creado muchos obstáculos, inclusive James Baker, que era el exsecretario general, es el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. ¿Qué pasó en el Ayun y en otras ciudades que ha visitado Kohler de las zonas ocupadas del Sahara Occidental? La verdad, esto es lo que representan los marroquíes, la presencia, la ocupación, es el pan de cada día. Efectivamente, ante la visita de Kohler y delante de la visita de otros representantes del secretario general anteriores, se preparan, ocupan todas las calles para la represión contra cualquier movimiento de los saharauis en las calles durante la visita de estos representantes de las Naciones Unidas. Aunque no tenían la intención de algunos de manifestar, solamente se desplazan de una mezquita a una familia que le ha fallecido a algún y llegan inmediatamente los soldados para la represión, para detenerlos y para meterlos en un coche de la policía y llevarlos a las cárceles ignoradas. La verdad, el pueblo esperaba, sabía que llegaba el señor Kohler como representante del secretario general de las Naciones Unidas y viene al territorio ocupado por Marruecos. Por lo tanto, viene en su misión de encontrar una solución al conflicto de ocupación, al conflicto que opone el pueblo saharaui, el Frente Polisario, con Marruecos. Esto, la población lo que ha hecho, lo de siempre, solamente se organizan, salen de un barrio y se dirigen a una plaza para estar levantando las banderas saharauis y repitiendo slogans, la independencia, especialmente la independencia del Sahara. Esto es lo que esperan el ejército marroquí, que está lleno, las calles están repletas y los gendarmes y los servicios secretos. Y lo más grave de todo esto, que a veces siguen las mujeres y los niños hasta que lleguen a sus casas y penetran en las mismas casas y se llevan todo lo que quieran. ¿Qué es lo que se llama el pueblo saharaui? Pues sinceramente, el pueblo saharaui lleva mucho tiempo esperando que las Naciones Unidas avancen en el proceso para llegar a una solución justa y que permite al pueblo saharaui de expresarse libremente y que haya un referéndum de autodeterminación, solo un referéndum de autodeterminación para los saharaui solamente en las zonas donde estén los saharaui, tanto en los campamentos como en las zonas ocupadas. Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad realizadas hasta la última, en abril, todas en estas resoluciones se reitera y se subraya la necesidad de organizar un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental para permitir a los saharauis ser independientes. Estas decisiones se toman todos los años. Sin embargo, hay algunos que obstaculizan la aplicación de algunas resoluciones, especialmente Francia, y eso está clarísimo, todo el mundo lo sabe. En las Naciones Unidas están algunos miembros que tienen el veto, el derecho de veto. Los españoles, el gobierno español también está jugando un papel nefasto en contra de los saharauis. Pues sinceramente, el Frente Polisario había tomado una decisión desde el principio que se ha organizado, se ha preparado con un solo fin, incluso durante la época colonial, es la liberación de todo el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática. Y en esto sigue el Frente Polisario, claro, dispuesto a encontrar una salida pacífica a condición que respecte el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui y que respecte el retorno de los desaparecidos, que son más de miles y no se conocen, sus familias no saben dónde, si son vivos, si son muertos, si saben, han habido muchas bajas, pero el Polisario tiende sus manos a la paz, pero también está dispuesto a defender su causa y su territorio. Nosotros nos orgullece estar hoy, tener una embajada en el continente latinoamericano, en Panamá, por ejemplo, que es el primer país que ha reconocido la República Saharaui y donde también hemos enviado a los primeros estudiantes para estudiar aquí en Panamá. De todas maneras, esperamos que esa solidaridad, que ahora hemos conocido hace años, se mantiene, se mantiene y el esfuerzo es pedido más que otra, se pide más esfuerzo que otros tiempos, porque sabemos que Marruecos, que el gobierno de Marruecos está intentando conseguir adeptos o conseguir algunos países o algunas personalidades para su tesis, que es la ocupación ilegal del territorio del Sahara Occidental. Y lamentamos que algunas personalidades de América Latina, de varios países, se desplazan a Marruecos y de ahí los llevan al Sahara ocupado, al ayun. Y los marroquíes le dicen que ese es parte de Marruecos cuando es el ayun ocupado. Y efectivamente, esto es lamentable también que ocurra. También debo subrayar el papel de algunos amigos y algunas organizaciones panameñas en los que está Frenadeso, que nos ha acompañado a todo momento y que nos apoyó desde el principio. Son posiciones de principios que son bienvenidos porque somos un pueblo hermano, el único país de habla castellana en África. y nuestras relaciones con Panamá son muy amplias y es un orgullo para nosotros.